Hola, como has podido leer en el título, hoy vamos a aprender cómo desmaquillarnos los ojos correctamente. Para ello vamos a necesitar un poquito de agua, yo he cogido en un bol porque no estoy en el baño, unos discos desmaquillantes que yo los voy a cortar por la mitad, meter uno de los trozos de algodón en el agua, lo escurriré bien para que no nos vaya a chorrear agua por el rostro. Lo voy a colocar, como estáis viendo, justamente en la parte de la ojera y los pelitos de las pestañas inferiores tienen que quedar por encima del algodón. Voy a coger el otro media mitad de disco desmaquillante y le voy a echar desmaquillante para los ojos. Voy a ir arrastrando todo el maquillaje hacia abajo, como podéis ver, y esto está súper chulo porque no se nos va a manchar la zona de la ojera, sino que toda la suciedad va a quedar en el algodón que habíamos colocado antes. Esto lo tenemos que hacer súper suave porque la piel de los ojos es muy débil y no queremos que se enrojezcan ni se dañen. Como podéis ver, toda la suciedad ha quedado en el algodón que habíamos humedecido y habíamos puesto la zona de las ojeras. Si sois como yo y os encanta echaros muchas capas de máscara de pestañas, vamos a coger un bastoncillo de los oídos y lo vamos a impregnar con desmaquillante para ojos y vamos a ir dando para limpiar todos los restos. Para las pestañas inferiores, en vez de utilizar un algodón grande, simplemente vamos a coger el bastoncito de los oídos y lo vamos a impregnar en desmaquillante de ojos y listo, vamos a ir limpiando cuidadosamente. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, regálame un like y compártelo para que todo el mundo sepa cómo desmaquillarse los ojos profundamente. Recuerda, estoy subiendo vídeos todos los sábados a partir de las 4 de la tarde hora española. Te mando muchísimos besos. ¡Chao!